¡Suscríbete al canal! 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 Me ha tocado estrenando Libertad y es un tema que conozco y que amo flamenco y que, bueno, creo que me va a venir muy bien. Mira, muy contenta con mis sevillanas de esta semana. Sí, ¿no? Sí, que va a quedar muy chula. He tenido trajes a medida que me venían peor que estas sevillanas. Tano de raza, de pelo anillado. Esta noche todo el mundo muy atento que la Miriam la va a formar en el escenario. Mira, mira cómo vengo, maestro. Me ha tocado un temazo de mi gran maestro Felipe Erejón de mi pueblo, Rocío Rocina. Temazo, sevillanón, como dice Pepe Marimeño. Así que a defenderla como yo pueda y a demostrar el arte que hay en mi pueblo. No me falta algo. Papeles, que artes de la sala de memoria, ¿no? Esta me la sabía. He estudiado, ¿eh? Voy a decir que ahora yo vaya a rezar que no he estudiado, bro. Que me la sabía, ¿no? La letra de escándalo. Me la sabía perfecta, pero creo que me ha pasado un poquito con los gorgoritos. Yo tengo una virgen que vive sola en la marimba. Rocío, cuando yo me muera, solo yo te pío. Paloma, paloma, solo yo te pío. ¿Por qué no entra conmigo, tío? Rocío, cuando yo... Hola, maestro, ¿qué pasa, mi hermana? Pues nada, aquí. Una cosita. Esta masterclass no va a ser grabada porque no quiero que me escuche mi contrincante antes del desafío inicial. Me vais a ver en directo dentro de un ratito. Raquel será protagonista de ese desafío inicial con el que empezamos. ¿Logrará quedarse? Se quede ella o la desafiante, lo que está claro que son 11 concursantes en un programa más duro que nunca. ¿Habrá un desafío entre ellos? Y el favorito no puede salvar al doble rojo. Los chicos vivirán toda esta tensión en un programa especial dedicado al gran compositor de Sevillanas, Félix Perejón, ha escrito más de 1.600 temas para El Mani, María de la Colina, María del Monte y muchísimos más. Esta noche haremos un recorrido por su carrera musical y veremos muchas caras conocidas que le agradecen su gran aportación al mundo de las sevillanas. Señoras y señores, abran bien los oídos, porque este señor que está aquí ha compuesto más de 1.600 sevillanas que hemos cantado todos. Una de esas personas que tiene mucho que agradecer a Félix Perejón es Sergio el Duende, que esta noche estará con nosotros para darle una gran sorpresa. Y otra representante de la primera temporada que nos hará disfrutar esta noche de su buena música es Rocio. Bueno, si como estoy segura que están deseando en sus casas que empiece ya el programa, no se muevan porque en unos minutitos empieza ya María del Monte, que tiene muchísimas cosas que contarles. Les va a contar todo lo que tenemos preparados para este programa, así que no se muevan porque la noche viene cargadita de sorpresas. ¡Gracias!